Debiste ver a mi tío, le había ganado el pánico. Es Firat. Hola, cariño, ¿qué está pasando? Creí que nos veríamos para cenar esta noche. Firat Kazan. Irmak y yo presentaremos a nuestras familias. También eres familia, esperamos que vengas. Hotel Kazan, 8 de la noche. Me alegra mucho. Claro que puedo ir. Te deseo mucha felicidad. Y va a ser así a menos que me detengas. Tú decides. El cronómetro ya está corriendo. Haré que te cases con ella. Realmente eres un idiota, Firat Kazan. 1996. Bien, ahí está tu amor. Babearás como a una hora. Dijiste que me ibas a ayudar con mi tarea, ¿no? Es inútil. Por favor, hermana, no lo hagas. Vámonos, vámonos. Cállate, Sadie. Solo me estás evidenciando. Ay, por favor, no lo hagas porque cuando lo ves, te vuelves de piedra. Cierra los ojos y así no te podrá hacer nada. Mira, Sadie, es normal que una niña ame a un niño. Te pasará en el futuro. Aunque cierre los ojos, lo sigo viendo. No hay nadie que del amor se esconda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no lo veas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Responde, ¿cuál es la chica de tus sueños? Yo me casaré con Lucy. ¿Quién es ella? Cuando era pequeño, había una serie llamada Dallas. Y había una chica rubia muy hermosa. Ella es... Y yo soy el rey de Inglaterra. Ni en sueños la vas a tener. ¡Qué graciosa eres! Tú nunca te vas a casar. Y tú, ni siquiera lo menciones. Te volverás una cerda por comer tanto que nadie se atreverá a verte. ¡Te equivocas! Mejor cállate. Tu marido te golpeará tan fuerte que volverás aquí con tu madre y así envejecerás. Me casaré con alguien que sea muy amable. Que sea muy elegante, rico y muy noble. Siempre platicaremos mucho. Cocinaremos cosas juntos. Seremos amigos de todos nuestros hijos. Nuestro amor no se morirá con el tiempo. Seremos la mejor pareja de todas. Eso quiero. Además, no escogeré a mi esposo como si escogiera papas. Esa Lucy debe ser muy estúpida. Y serán bonita pareja. Sí, sí. Oigan. Oigan ya. ¡Sadillé también! ¡Sadillé también! ¡Sadillé también! ¡Sadillé también! Gracias por ver el video.